Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con mi amigo Julio, que nos quiere enseñar una de sus técnicas de joyería. Julio, gracias por recibirnos. Julio, ¿qué es lo que nos vas a enseñar esta vez? Boris, gracias por la visita. Contentos de estar acá contigo. Nuevamente. Nuevamente, así es. Mi nombre es Julio Jallaza. Yo estoy en la actividad de joyería desde el año 2007, de manera independiente. En realidad, lo que les vamos a mostrar lo armé en el 2005, pero en el 2007 inicié lanzando mi primer catálogo, vendo a través de promotoras, que es lo que se llama la industria de la venta directa o del mercadeo multinivel. Ese es el canal de distribución que yo he elegido para comercializar mis productos. Pero como tenemos en Bolivia un ecosistema bastante pobre para emprender, me hacía falta. Todo me hacía falta y no hay acá. Entonces, yo tenía que importar de afuera, traerlos acá, pero algunos productos se me agotaban muy rápidamente. Entonces, traigo en cantidad. Lo que yo no uso, lo vendo a todo el mercado de Bolivia. Vendo sus herramientas de joyería. Desde el 2009 tenemos Jallaza Insumos, una unidad de negocios que se encarga de importar y distribuir herramientas, insumos y equipos para joyería. Atendemos en nuestras ventas a todo el país. Hacemos envíos a Santa Cruz, Cochabamba y a todas las ciudades intermedias, a las ciudades capitales de nuestro país. Ahora, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes cómo estamos diseñando nuestros productos, cómo el uso de la impresora 3D, cómo estamos casteando la resina. Eso, quiero saber cómo castear una resina, porque la mayoría que castean una resina no les sale bien. Todos me han dicho, profe, por favor, enseñanos cómo vaciar una resina, porque no les sale bien. Les sale poroso, les sale con partes faltantes. Y ya que estás aquí, ¿qué quieres enseñarnos? Bueno, yo dije, vamos donde Julio, Julio tiene experiencia, Julio sabe cómo hacer. Bueno, para nosotros también ha sido un recorrido, un desafío importante. La cera de inyección es el producto más fácil de castear. El siguiente nivel de dificultad es la cera de... La cera rígida, en la cual se hace el tallado, con el uso de la máquina de un pantógrafo, de una CNC. Y nosotros estamos con la impresora 3D desde el año 2014, ¿no? Ese año hemos empezado con nuestra primera impresora. Y desde ese año hemos ido perfeccionando nuestra técnica para castear. Entonces, hemos terminado completamente frustrados. Después de imprimir, la pieza sale bonita. Hemos recurrido al camino de la utilización de los moldes fríos. También hemos utilizado la posibilidad de vulcanizar en una goma, en una silicona very low temperature, así se llama. La temperatura baja. La temperatura baja, la de... De castaldo. Castaldo, el que es de color turquesa, ¿no es cierto? Pero yo decía, si una impresora 3D se ha utilizado para producir de manera masiva productos personalizados, ¿por qué tenemos que dar todas esas vueltas? Entonces, hemos investigado, personalmente he investigado en internet bastante información. He visto técnicos de Estados Unidos que han hecho bastante trabajo de investigación. Y uno de ellos es la utilización del ácido bórico. Ácido bórico. Diferentes técnicas para hacer el curado, después que la resina sea cristalizado, utilizan diferentes técnicas para el curado. Y nosotros hemos utilizado todo eso. Se ha experimentado hasta encontrar el punto exacto. Y podríamos decir que si una pieza de casting de cera de inyección tiene... Digamos, si la calificación de 1 al 100 fuera 100, con nuestro casting actualmente estamos llegando a un 80, 85, 90%. En la resina. En la resina. Entonces, amigos, pasen por favor, les vamos a mostrar. Muy bien. Les vamos a mostrar un diseño que estamos mandando a imprimir a nuestra impresora 3D. Acá tenemos un par de aretes. Son alitas izquierdo y derecho. Que en esta parte tiene en cada alita 23 piedritas de 1 milímetro. Para cincón es de 1 milímetro. Entonces, también tienen piedritas más grandes. Entonces, vamos a mandar a imprimir en resina casteable. Pero antes necesitamos utilizar una interfaz para poner todos los soportes. Entonces, acá se han utilizado muchísimos soportes. Entonces, nosotros estamos trabajando con la impresora 3D de la B9. 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 Y la interfaz para mandar a imprimir también es B9. ¿No? Entonces, eso. O sea, como resultado vamos a tener un par de alitas con 46 piedras pequeñitas. Es una pieza pequeña también, ¿no? Entonces, mandaremos, por favor. La cantidad de piezas que pueden traer en una impresora 3D está limitado por este... Usualmente el área de impresión son áreas pequeñas. No son tan grandes. Sí, no son muy grandes. Y también, al ser un área pequeña, permite una impresión de alta fidelidad, de alta resolución, ¿no? Ahora, importante, nosotros actualmente estamos trabajando con esta resina, la resina emerald, esmeralda, de B9. ¿Todo de B9 tiene que ser porque tienes esta máquina o no de manera? B9, sí. Al ser una resina, al ser una impresora patentada, o sea, sellada, todos sus parámetros para definir la impresión están sellados. Entonces, yo tengo que usar necesariamente B9. Sin embargo, hay otras marcas de impresoras 3D que esa parte lo tienen abierto. Por lo tanto, uno puede probar con diferentes resinas de diferentes procedencias. Entonces, alguno puede tener un mejor resultado. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos registrado cuánto es la tara y cada vez, en cada impresión, cuánto de las resinas se está consumiendo para determinar exactamente cuánto de resina se utilizó. Por lo tanto, podemos calcular con mayor precisión el costo, el costo del producto, ¿no? Ahora, les quiero mostrar el trabajo que realizamos con la impresora Core B9 530. Ese es el modelo. Esto es de Río Grande, ¿verdad? Esto lo venden en Río Grande. B9 es la empresa manufacturadora. Y, como les contábamos, utilizamos la resina Emerald. Y este es el consumible más importante. Esta es la bandeja. Acá tenemos. Acá ya tenemos una bandeja que la hemos dañado. Y es una bandeja bastante costosa. Este es el consumible. Tenemos dos consumibles importantes. La bandeja de impresión y la resina. ¿No? Ahora, ambos insumos los controlamos muy de cerca. Por ejemplo, acá está. Tenemos un registro. La resina. Perdón. La bandeja de impresión que está acá adentro. Sí. La hemos estrenado un 21 de noviembre del 2021. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Esta bandeja nos ha permitido realizar 362 impresiones. Hoy vamos a hacer la impresión número 365. ¿Esto es un registro de todo lo que es impreso? Este es un registro de todo lo que hemos impreso. Acá registramos el número de impresión, la cantidad de piezas que estamos ingresando o qué número de diseño estamos ingresando, con qué peso unitario sale cada una de las piezas y el resultado. En este caso, ok, ok, quiere decir que todas las piezas han salido perfectas. Este registro nos sirve para controlar, para lograr sacar el mayor provecho a la vida útil que tiene la bandeja, que es aproximadamente de 600 impresiones. Sí, 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 pero ¿sabe que esto que está ahí adentro ya está en la mitad? Está, sí, la mitad y un poquito más. Un poquito más. Este ya, bueno, ya tiene 600. En los inicios no hemos tenido cuidado y hemos quemado nuestras bandejitas porque nosotros queríamos, cuando teníamos muchas piezas para imprimir, le hemos metido así rápido, todo queríamos rápido y se van dañando, ¿no? Acá tiene que ser completamente traslúcido y todo aquello que está opaco es que la luz ha ido marcando y ha ido dañando, entonces hay que seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante, hay que capacitarse en el uso, eso es demasiado importante, nosotros no lo hemos hecho, pero ahora sí, nos hemos capacitado y nos está ayudando. Entonces, ahora sí. ¿Cuánto va a durar en imprimir esta pieza? Vamos a imprimir los nombres y los nombres nos va a demorar aproximadamente nueve minutos. Nueve minutos. Sí. ¿Estas máquinas tú las puedes traer así para venderla en Bolivia? Sí, la puedo traer, o sea, esta máquina, la fabrica B9, Core B9 530 es una máquina para producción industrial, se podría decir, ¿ya? Para producción industrial, no necesita de una computadora al lado, suficiente con traer en un pendrive, en un flash la información y grabarla y después se puede mandar a imprimir. Y trabaja solita, no necesito, hay máquinas que necesitan, de la misma B9, en los primeros modelos necesitaban que la computadora esté al lado para administrar la impresión. En este caso, trabaja solita y todas las personas que quieran me pueden pedir, yo realizo la importación. Este es un producto, es nomás costoso. En origen, el producto cuesta 10 mil dólares y puesto acá debe estar unos 15 mil dólares aproximadamente. ¿Cuánto tiempo ya tiene esta máquina? Esta máquina la tenemos dos años. Dos años. Dos años. Entonces, va a trabajar sin problemas. Cuando cumpla la vida útil la bandeja, necesitamos renovar por otra y así vamos a continuar trabajando. ¿Las bandejas ya las puedes comprar aparte? Sí, la unidad, la primera unidad, cuando yo compro la impresora viene con dos bandejas y con un litro de la resina. Entonces, eso es lo que se necesita. Muy bien, la impresora 3D ha hecho su trabajo, ha impreso las piezas que se mandaron a imprimir y ahora vamos a proceder a retirarlos. Han transcurrido los 10 minutos desde que hemos mandado a imprimir y ahora vamos a obtener las piecitas que estamos esperando. Bueno, está limpiando. Este es alcohol, ¿verdad? Alcohol. Muy bien, necesitamos una hoja para cortar de la base. ¿No sumerge en alcohol? Vamos a sumergir en alcohol. Para que quede completamente limpia, libre de los residuos de la resina que no sea cristalizado y para que solo quede aquello que sea cristalizado. ¿Esto lo hacen para limpiar? Sí, tenemos que limpiar. Entonces, la impresora nos permite obtener piezas de esta calidad. Acá tenemos, por ejemplo, otras piezas que ya están listas para llevar al siguiente paso. Acá, por ejemplo, tenemos un nombre bastante delgadito. Igual, estas son piezas personalizadas que estamos haciendo para nuestros clientes. Y acá también les voy a mostrar otras piezas que hemos mandado a trabajar. Acá, por ejemplo, son las alas. Las alitas que tenemos esos datos. Las alitas que en cada una tiene, está para 15 piedras, en total 30, ¿no? Ahora, el joyero, el maestro joyero necesita retocar estas piezas utilizando lijas, utilizando fresas, para limpiar completamente antes de mandarlo a castear. Para quitar los excesos que ha habido en la cristalización. Exactamente. Entonces, estas piecitas ya están limpias. Acá tenemos igual un gatito. Lo has lijado. Antes de buscar las imperfecciones para que sea perfecto al momento de vaciar. Exactamente. Aquí tenemos un angelito, por ejemplo. Muchas piedras. Sí. ¿Todo esto va a ser para what setting? O sea, los que tienen bastante claritas. Todas las piedras de uno, uno y medio, dos, las preparamos para wax. Las piedras grandes las engastamos en metal. Claro, manualmente ya las engastan. Entonces, el joyero necesita retocar estas piezas. Y esto se manda a... Se arma el arbolito, se manda a castearlas. Y así obtenemos estas piezas en metal. Esas piezas en metal todavía requieren un trabajo intenso para preparar la cama de cada piedrita para que pueda tener el precorte de tal forma que pueda realizarse el wax setting en el momento de estar engastando las piedras una a una. Ah, sí. Eso es. Pero aquí tenemos ya los moldes para vaciar. Así es. Acá tenemos las resinas listas ya armadas en un arbolito. Los bebederos están hechos de cera de inyección, el tronquito también de cera de inyección, solo la parte verde es resina. Resina casteable. Resina casteable. Entonces, acá tenemos un tubo, la base de goma y el tubo. El tubo lo hemos cubierto con una cinta yurex hasta arriba, ¿no? Para que el yeso no se derrame. Entonces, ahora, también acá está preparando el agua. Necesitamos medir el volumen exactamente. ¿Cuántas son las proporciones? La temperatura se requiere una temperatura de 30 a 40 grados Celsius y por cada 600 ml de agua le añadimos 35 gramos de ácido bórico, ¿no? Ácido bórico. Ácido bórico para que le dé más dureza al revestimiento. Les quiero hablar del revestimiento. Este es el revestimiento de la marca SRS, es un revestimiento inglés que lo importamos de Inglaterra y tiene cuatro revestimientos genéricos y dos de especialidad. Este es el cuarto en calidad superior, o sea, el revestimiento mucho más económico es el EconoVest, después viene el EuroVest, después viene el Ieso Classic, que es el Classic, que es para todo uso, y después viene el Silk, que está formulado para plata, para paladio, para oro, hasta 22 kilates. Nosotros acá, este revestimiento Silk, también le damos uso para castear resina y para castear el Waxetti. Waxetti. Exactamente. Entonces, este revestimiento es un producto muy bueno que necesitamos darle un buen uso. Entonces, en este caso, está preparando el agua y está disolviendo el ácido bórico para que quede completamente diluido en la solución. ¿Dónde vas a preparar, Germán? Con el... Allá. Allá. Entonces, eso es. Entonces, ahorita el paso importante es diluir el ácido bórico en el agua. ¿Esta agua de 40 grados, dijiste? Sí, 30, 40 grados Celsius. Ya. Entonces, ahorita está entubando y vamos a usar esta máquina medidora de... no, batidora, ¿no? Va a batir y también va a succionar. Va a hacer la colada. Esta es una máquina que nos permite hacer ambas operaciones. Batir en un sistema de vacío, hacer la colada en un ambiente de vacío también. O sea, la bomba de vacío succiona todo... ¿Burbujas? Exactamente. Va a quitar las burbujas. Ahí tenemos el tubo ya con los moldes de resina adentro. ¿Cuáles son las proporciones que tiene que colocar entre agua y revestimiento? Es más o menos 100 gramos de revestimiento y 40 ml de agua. De agua. ¿No? Entonces, para el tamaño del tubo que vamos a utilizar, tenemos más o menos... 1.000 kilos. ¿Cuántos? 2 kilos, ¿no? 1.500. O sea, 1.500 gramos de revestimiento silk y 650 ml de agua que tiene el ácido bórico disuelto. Sí, claro, esto ya está, pero es agua tibia, ¿no? Sí. 40, 30 grados aproximadamente. Sí. ¿Para que se desvite el ácido bórico? Para que se diluya, pero para que también la mezcla del... O para que el tiempo de fraguado sea la viscosidad perfecta para que pueda recubrir a todo el molde de la resina. Entonces, necesitamos medir el volumen del... O el peso del revestimiento y también el volumen del agua, ¿no? Porque esto es una jarrita medidora que está marcado y de esa manera tenemos el proceso bajo control. Hemos medido la temperatura del agua, hemos pesado el revestimiento y también se ha medido el volumen del agua. Todo esto siempre se hace con medidas, ¿no? No es al cálculo, nada. Sí, tiene que ser con medida. Ahora sí, ya está... ...trabajando. Ahora, nosotros como empresa importamos todos estos equipos, ¿no? Una mezcladora de revestimiento como esta o tan solo una bomba de vacío. Esta es una bomba de vacío de bastante potencia. Es Airtec de industria alemana. 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 Esta bomba de vacío la tenemos trabajando desde el año 2005. Entonces, prácticamente está 22 años en servicio. Ahora sí, va a hacer la colada. Ahí está. El revestimiento ya mezclado está ingresando al tubo. Se activa la bomba de vacío para que durante un minuto extraiga todas las burbujas de aire. Esto es para que salga mucho más fino. Sí, para que la superficie sea más lisa. Más lisa, más detalloso. El problema es que tiene que ser con una bomba de vacío. Por eso requerimos hacer el trabajo con una bomba de vacío. Sí, la bomba de vacío también la pueden hacer, pero... Poroso sale. Sí. Dale poroso sin bomba. Algunas veces puede salir muy bien, pero cualquier rato también puede fallar. Entonces, se tiene un proceso fuera de control. Eso sería. Les voy a mostrar los ciclos, el ciclo de recocido para castear resina. Se siente. Entonces, aquí estamos con un... Es un programa de cuatro segmentos. En el primer segmento, RA1 nos muestra la velocidad de subida de la temperatura del horno. Sí, de cero a 250 va a subir. Ya. Entonces, esa es la velocidad. RA1 es la velocidad. 225 es la temperatura hasta la que va a trepar. Y luego se va a mantener... Hold 1 es la temperatura que va a permanecer. Es como la meseta en esa rampa de una hora. Una hora. El segmento 2 va a subir a 1000 grados Fahrenheit por hora. Hasta lograr una temperatura de 1025 grados Fahrenheit. Claro. Y se va a mantener en esa rampa por una hora con 30 minutos. Una vez que ha alcanzado la temperatura de 1025 Fahrenheit. En la rampa 3, que es la temperatura máxima, va a mantenerse a la misma velocidad de 1000 grados Fahrenheit. Y estamos utilizando 1500 grados Fahrenheit, que es una temperatura alta. Es lo más alto que va a llegar. Sí, es la temperatura. Este es un dato importante, ¿no? La temperatura máxima a la que se va a recocer la resina casteada. Y en esa rampa se va a mantener por una hora. Luego, en el último segmento, va a experimentar una caída. Acá nos aparece full. Eso quiere decir que ver como una caída libre hasta la temperatura de casting, que nosotros le hemos marcado de 1180. Eso para realizar ya la colada. Ese es el punto de la colada. Entonces, la temperatura máxima de 1500 Fahrenheit y esta temperatura de casting de 1180 grados, también Fahrenheit, son dos datos importantes, ¿no? Ahora, si sumamos los tiempos de la rampa o de las mesetas, son tres horas y media. Tres horas y media. Más las trepadas, debemos estar hablando de un horno de recocido de cinco horas y media a seis horas aproximadamente. Entonces, esto es algo rápido. Esto es algo de emergencia que necesitamos castear rápido. Más rápido que esto, trabajando con un horno de recocido, no sería recomendable, ¿no? Para alcanzar mejores resultados. Porque ustedes ya han establecido este tiempo para que les salga mejor, o sea, ya han experimentado, han hecho de todo, ¿verdad? Sí, ya hemos hecho nuestras pruebas y este es el tiempo que más hemos acortado para trabajar con la resina. Eso es. Qué bien. Bueno, cargar el crisol con la plata que vamos a fundir. Importante mencionar que fijamos la temperatura del horno a 1030 grados Celsius. ¿Por qué 1030 grados? Es la temperatura adecuada que nosotros hemos encontrado como la temperatura perfecta, ¿no? Para nuestro horno. Ahora están retirando el horno cuya temperatura de fundición estaba a 1180 grados Fahrenheit, que serían 637 grados Celsius. Ha depositado en la cámara donde está equipado con una bomba de vacío y lleva una empaquetadura de grafito para sellarla, para que impida la entrada de aire. Entonces, ya está fundido en la plata fina o la plata 925 y en este caso va a estar mezclando para hacer la colada, ¿no? El horno ha sido fijado a 1030 grados Celsius, que esa es la temperatura de fundición que nosotros estamos utilizando. Lo que va a hacer ahorita son los moldes que hiciste con la impresora. En este momento, este es un tubo que contiene una pieza con resina. ¿Con resina? Una resina casteable. Ya. Entonces, vamos a... ya se ha hecho la colada del metal. Ha partido todo el metal dentro del molde. Claro, sí. Y la bomba de vacío está ayudando a succionar con fuerza para que todas las paredes queden llenas del metal. Ya. Entonces, aproximadamente 30 segundos, que es el tiempo que va a succionar en la bomba de vacío, va a enfriar y ese es el momento en el que se apaga la bomba de vacío y se va a retirar el tubo para hacer el enfriado. No es mucho tiempo que tiene que estar succionando, ¿no? No. No, es un tiempo relativamente corto. Para acá, clave, la empaquetadura de grafito, ¿no? Que es un insumo, si es de grafito, te va a durar unas 200 operaciones, más o menos. Porque hay unos de goma, y... Sí, los de goma son resistentes a alta temperatura, pero te duran 4, 5, 6, 7 máximo. Claro, me hace unos de grafito y ya está, más tiempo. Sí, sí, duran mucho más tiempo. Entonces, ahora, tiene que enfriar. Germán, ¿por cuánto tiempo vas a dejar enfriar eso? ¿Media hora? ¿Cuánto? Media hora. Por media hora. Media hora tiene que enfriar. Y en media hora vamos a también mirar, se va a sumergir en... En el agua. En el agua para separar... ¿Por qué media hora? O sea, tienes que esperar siempre más tiempo. El tiempo estándar que todos los fabricantes de revestimiento sugieren es de 20 minutos. ¿20 minutos después de la colada? Después de la colada para cualquier pieza, para una pieza estándar. ¿Sea oro o plata? Sea oro o plata, en general. Pero en este caso, nosotros hemos aprendido a trabajar con ese tiempo de 30 minutos. ¿Se te da mejores efectos? Sí. ¿Mejores resultados? Con resistencia, memoria del metal, porosidad, todos esos aspectos. Han transcurrido los 30 minutos del enfriamiento del tubo de resina. Resina. Pero, como se podrán fijar, el revestimiento está duro. No se separa, no se desprende. ¿Está medio hora? Sí, porque con 20 minutos estaría suficiente porque se desprendería al ingresar al agua. En este caso, no se ha desprendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una bomba de agua, de esas que utilizamos para lavar los autos. Sí, sí. Entonces, vamos a lograr una separación entre el metal y el revestimiento. Entonces, nosotros le llamamos Waterjet. Esta es una cabina que está equipada con una bomba de agua. De esas que sirven para lavar autos. Claro. Y utilizamos unos guantes porque si el chorro de agua nos cae en la mano, nos perfora. Claro, se veía fuerte. Producía alguna lesión. Entonces, allá adentro está separando la fuerza del agua, está separando el metal y el revestimiento. Entonces, enseguida vamos a apreciar cómo ha salido la resina. Es lo que todos quieren ver. Sí. Cómo están las resinas ahí dentro. Pero, a ver, lo que sí te puedo decir es que la cera de inyección es el producto más fácil de castear. El siguiente en nivel de dificultad es la cera rígida. Y la resina es para maestros, ¿no? Ahí está. Hemos casteado nombres. Son productos personalizados que estamos haciendo actualmente. Entonces. Sale perfecto. Porque la mayoría que hacen unos casteados con cecina, le sale mal, pues. Has visto que sale porosos. Ahí está bien. Cómo se ve en la imagen. Entonces, ahora vamos a sumergir esto en una olla que contiene el decaparex. Es un insumo que lo importamos de Río Grande, que tiene una función similar al ácido sulfúrico, de quitar la primera capa que tiene el metal. Claro. Así. Lo vamos a depositar acá. Ahora, importante. Para sacar voy a utilizar este alambre de cobre. Porque si utilizo un alambre de hierro. Es rojo. Es rojo, exactamente. Tiene que ser cobre. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una ollita de acero inoxidable. Tenemos un recipiente de plástico que al baño María calienta el agua. ¿No? Entonces. Así se plaquea más rápido. Sí. La solución del decaparex está hecha en base a bisulfito de sodio. ¿No? Que es como un ácido sulfúrico diluido. Pero es mucho más amigable. Si te cae una gota en la ropa o en la mano, no te va a producir ninguna lesión. Esos vapores tampoco no son tan tóxicos. Sí. Como el ácido sulfúrico. Lo que te hace estornudar ahí. Sí. Si te llega el vapor de acero. Pero esta sí es más amigable. Así es. Yo utilizo bastante esta. Más antes sí utilizaba ácido sulfúrico. Pero sí era muy peligroso. El olor mismo era muy fuerte y te hacía estornudar. Pero con el decaparex. Pero con el decaparex, sí ha tenido mejores resultados. Muy bien. Super. Acá tenemos las piecitas que hemos casteado en resina. ¿En resina? Ya las hemos metido a la pulidora magnética. Y ahora están listas para iniciar el proceso de producción. Que es el de pulido básicamente y darle el engaste de la piedrita que debe llevar la corona que tiene acá. Entonces los nombres nos han salido completos y está listo. Entonces esto es lo que se puede obtener con la impresora 3D haciendo el casting en resina. Es así. Haciendo el casting de una resina casteable. ¿Estos también los sacaste con la impresora? Sí. Todas las piezas acá las estamos trabajando con la impresora 3D. Este es por ejemplo una mano sujetando un elefante. Hemos hecho una mezcla de varios elementos. Entonces es una pieza en 3D. Que ha quedado bastante bonita. Entonces se pueden realizar con una impresora 3D piezas de este tipo. Ahora, los pasos importantes es el proceso creativo de dibujar, de concebir una pieza. No solo en un dibujo plano sino también en 3D. Y luego eso, modelar en un software de diseño 3D. Y después la impresión, el retoque de un maestro follero. Que lo haga pensando en una producción en serie. Y la impresión de los moldes de silicona. Y luego viene ya la producción. Entonces se pueden trabajar también piezas de este tipo. Puedes deducir las escalas. O sea, más chiquitito. Sí, sí. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden dar texturas. Por ejemplo, acá pareciera que... Es decir, no está liso completamente. Claro, porque el elfante no está liso. Se puede hacer todo eso con la impresora 3D en la resina. Y luego hacer una producción de casting. Eso es.